¡Hola! Soy Donald Glover y este es el Halcón Milenario. Dejadme que os lo enseñe. Estos son los camarotes, uno de mis lugares favoritos de la nave. Todo esto es de cuero y tenemos el sistema de sonido. Está muy bien, mejor que no toquéis nada de esto. Aquí arriba está el cuarto de invitados, un lugar increíble. Y aquí tenemos otro de mis lugares favoritos de la nave, la barra de comida y café. Preparaos una copa, si queréis, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Esta nave seguramente nunca ha tenido mejor aspecto que cuando Lando la adquirió. ¡Tachán! Esto es como el paraíso, aquí tenemos de todo. Estas almohadas llevan auténtico pelo de calla, que no es fácil de conseguir. Escucho música si quiero, pero creo que lo que más mola de toda la nave está aquí. La sala de capas. Tengo un montón de capas, ¿vale? Tengo la capa del diario, la de la boda de mi hermana, la del día del presidente intergaláctico. Esta es la capa solo por si alguien tiene frío. Seguramente tenga cualquier capa que podáis imaginar. Y aquí dentro está la cabina. Ya estamos. En la cabina, ¡qué pasada! Aquí tenemos los reguladores, los botones de encendido. Pero creo que lo que más mola de la nave es el hiperpropulsor. Y el hiperpropulsor se conecta así. Nunca me canso de esto.